El amanecer como marca cumple 75 años, ¿no? Y esa marca es la que ha posibilitado que ustedes, desde hace un año y medio, como cooperativa, hayan podido subsanar ese gran obstáculo, ¿no? Que fue la pérdida de las fuentes laborales, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, 75 años y la verdad que la marca y lo que es el pudismo nosotros con la marca y el sacrificio de todos, ¿no? Armar una cooperativa y hoy, bueno, gracias a Dios estamos en crecimiento, ¿no? Con la ayuda de todos, arrancamos 7 y somos 24. Y eso es importantísimo, ¿no? O sea, seguir creciendo y más fuente de trabajo, ¿no? Eso es con todo lo que nos costó, ¿no? Porque nos costó mucho, mucho sacrificio. Nueve meses sin cobrar sueldo, después arrancando, yendo a trabajar para poder poner en marcha la planta y cobrando 30 pesos por día, que era lo que repartíamos, la verdad que uno es un orgullo, o sea, de todos los que arrancamos y de ir incorporando más gente, ¿no? O sea, acá hay varios factores, o sea, que están involucrados, ¿no? Que es el municipio, que es el gremio, Atilra, y lo que es nación y provincia, ¿no? O sea, nos están dando una mano grande dejar comercializar la mercadería, que, o sea, haciendo bien las cosas, haciendo los controles que tenemos que hacer. La verdad que, bueno, es un orgullo para nosotros estar al frente de la cooperativa y tener la marca esta, ¿no? Hablaste recién de la familia. ¿Cómo fue para las familias de ustedes también, no? Bancaron, hubo muchos quimbronazos, debe haber sido difícil. Pienso que acá el factor principal fue la familia, el apoyo, porque, en realidad, nosotros tuvimos nueve meses sin cobrar un centavo y, bueno, había que aguantar la familia, ¿no? Y muchos chicos alquilando acá en Tandil. Por eso, por lo cual, nosotros, una de las cosas que fue lo primero que hicimos hoy, creo que nosotros tres, fue que dijimos, chico, el que tenga un trabajo, vaya a trabajar, que nosotros el día que arranquemos lo vamos a llamar. Y eso fue la primera decisión que tomamos y creo que no lo erramos. ¿Y cómo, José, fue ese proceso de pasar de ser empleado de una firma, que vos tenés la seguridad de cobrar el sueldo a fin de mes, a ser miembro de un consejo y tener que hacerte cargo de todos los elementos, que conforman una empresa, la línea de producción, la comercialización? ¿Cómo fue eso para ustedes, ese pasaje? Me imagino que todo un trabajo también interno, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, uno, en el caso de... Acá somos tres miembros del consejo y los tres, bueno, nos organizamos, trabajamos en equipo, que eso es importantísimo, para que la fábrica lograr lo que se logró, ¿no? Estar hoy 24 personas trabajando, la responsabilidad, ¿no? Y el aprender el día a día, porque para nosotros todo es nuevo, ¿no? ¿Cómo fue recuperar la confianza de los proveedores? Porque eso también, ¿no? Fue muy importante. Costó. En algún momento tuvieron problemas para lograr tener la materia prima, ¿no? Cosa que ya ahora es... Nos costó mucho, acá, o sea, somos tres miembros del consejo, que los chicos estaban trabajando en otro lado, que yo fui el primero, que anduve para acá, para allá, y el caso de Elvio y el caso de Gustavo Ugarte, fueron los que me acompañaron en buscar leche, ¿no? Fue duro, porque... ¿Fue directo al tambo? Directo al tambo, íbamos nosotros en el auto, o sea, de uno, y a lo primero, bueno, no, era una cosa, o sea, como un rechazo, como le quedaron debiendo dos veces, los dos procesos de que desaparecieron los dueños, y que nosotros vayamos a buscar la leche, era una cosa que, o sea, que no nos iban a vender, pero bueno, íbamos, insistíamos, y la verdad que uno está agradecido de un productor de vela, un productor chico, que lo vamos a decir el aprecio, que es Zavala, confió en nosotros, fue el primero que nos entregó leche, y esa leche, bueno, quisimos poner en marcha la planta de Tandil, no la pudimos, entonces esa leche de vela se iba a Mar de Plata, se hacía el dulce de leche, para que Mar de Plata seguía caminando a Mar de Plata, despacito iba caminando a Mar de Plata, pero bueno, con ese tambo de vela, después otro más se incorporó, chiquito, después se incorporó otro productor más grande, y ahí, bueno, fuimos generando confianza, ¿no? Elbio, ¿qué es lo que está produciendo hoy por hoy el nuevo amanecer? ¿Cuáles son los productos que puede comprar la gente, que de esa manera también puede apoyar, ¿no? A esta recuperación, la puede fortalecer, fortalecer y, ¿por qué no?, como decían ustedes, ¿no?, crecer y que sean más familias las que dependan. Sí, hoy, bueno, lo que es planta de Tandil, ya está produciendo, estamos haciendo lo que es el gouda, el fimbo, lo que es el gouda tipo Tandil, sardo, se está haciendo muzarela, se está haciendo ricota entera, semi magra, manteca, y después, bueno, tenemos los chicos de Mar del Plata, que están haciendo toda la línea blanca, que, bueno, que es la leche en saché, dulce de leche, postrecito, flancito, los caramelos bandoleros, bueno, porque a la vez también tenemos algo importante, que es la segunda marca nuestra, que es bandolero, que también, bueno, nosotros en fábrica de Tandil ya largamos con lo que es el cremoso bandolero también. Así que, bueno, es un orgullo que ya nos queda nada más largar al mercado, sería el esbrín, así que, bueno, pero es un producto que hay que estacionarlo a los nueve meses y que todavía, bueno, hay que tener un buen respaldo económico para poder aguantar. También hay un punto de venta, que es el exmercado municipal, que viene funcionando muy bien, porque lo hace en asociación, ¿no?, con otros emprendimientos cooperativos o similares, como Sabia Serrana. Sí, sí, la verdad que, bueno, eso es, fue bárbaro eso, la ayuda del municipio que nos dio acá, en caso de Pedro, que, bueno, que nos dio la oportunidad para poder poner ese lugar ahí para estar con todas las cooperativas, porque así como es el local, hoy le está pagando por semana a los chicos, por semana sale la plata de ese local de ahí. Así que eso es bárbaro la ayuda que nos dio el municipio con ese local. Y, bueno, y también a todas las chicas que trabajan ahí, también las otras cooperativas, que, bueno, se ha armado un grupo muy lindo, así que... Yo destacaría el compañerismo, la perseverancia, porque yo creo que la perseverancia, el insistir, el darle sin nada, porque no teníamos nosotros nada atrás, o sea, era, la verdad que era corazón y ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y uno, un agradecimiento a todos los chicos, ¿no? De todos los compañeros, a la gente que compra los productos nuestros, que consume, que recién hay muchos que se están enterando, o sea, de que es una cooperativa, o sea, la verdad que uno ha agradecido a todos, ¿no? Y, bueno, con mucho sacrificio. Pero satisfecho. Satisfecho, sí, la verdad que sí. Sí, satisfecho de ver crecer el amanecer, ¿no?